Maluma abandonó una entrevista para el canal israelí Khan TV cuando se le preguntó sobre los abusos de los derechos humanos en Qatar. El periodista comentó que artistas como Dua Lipa y Shakira rechazaron la oferta de ir a Qatar. Sin embargo, Maluma respondió que estaba allí porque amaba la música y el deporte. El presentador siguió insistiendo y Maluma se negó a hablar de los derechos humanos en Qatar. En ese momento, el colombiano explotó, le dijo al periodista que era grosero, se levantó de la silla molesto y salió del set. Recordemos que el cantante hará parte de la inauguración del Fan Festival de la FIFA del Mundial de Qatar. Vamos a cantar por primera vez Tuku Taka, el himno oficial de la FIFA 2022. ¿Qué opina de la actitud del cantante?